El primer vídeo hayamos dejado a CLC tomando mates y pensando cómo armar la estrategia comunicacional. A ver, lo primero es revisar la agenda de acciones y eventos, no sea cosa que justo haya una actividad para ese día. Entonces le manda unos años al ETU y se ponen de acuerdo para avisar al comunicador de cooperar. Le van a hacer vía telefónica, pero también le van a mandar un mail de refuerzo, piensan, con ahorita y media alcanza, sí, sí, se ponen de acuerdo, y le mandan todos los datos al comunicador de cooperar. También comentan que estaría bueno armar una presentación multimedia. Dejame, dice Letu, que sabe que va más rápido, pero dirá unos tips, así voy armando. CLC deja pasar una semanita mientras maratoneada con una de Netflix para que los de cooperar vean todo el material. Y arregla por fin la hora del encuentro. Por fin llega el día, se encuentra con Letu y le dan voz en misin, arrancan con mochila, las netbooks, los celulares, unas carpetas de recortes periodísticos y claramente el álbum fotográfico. La carpeta además trae cuernillos de acciones, un dossier de actividades, vienen cinco tarjetones con el logo institucional, los datos y una tarjetita con el código QR que lleva al sitio web. Llegados a cooperar, la reunión arranca con saluditos, cositas, unas masitas, esto que el otro y un poquito de todo, hasta que uno dice mientras llega mate. ¿Arrancamos? Bueno, y ahora se estarán preguntando, ah, no se preguntan, bueno, les cuento igual. ¿Cómo armó todo esto de la estrategia comunicacional nuestro querido CLC? En principio muestra el contenido de los materiales y va comentando y describiendo la carpeta con los recortes periodísticos, el álbum fotográfico, el dossier, el cuadernillo, mientras las y los otros dicen, ah, mira que lindo, que bien, y entonces, y le cuentan cómo trabajan, quiénes son. Entre tanto, Leto tira esos datos que son siempre interesantes y que todos necesitan saber. Y ahora sí, arranca de una. Leto maneja la notebook y proyecta en la pared la presentación multimedia que ella misma armó. Bueno, entonces con la ayuda de las imágenes que van pasando, CLC explica cómo van a ir a la comunitaria, con quiénes trabajan, para qué lo hacen, qué están buscando, bien, bien completito. Y aclara que el espíritu y la filosofía de la comunitaria, de organización y bla, 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 y luego cuenta cómo crecieron las primeras reuniones en el barrio, líos y los tiempos de crisis que siempre están. Y además, comenta el contexto político local, las cosas que pasan en el barrio, los problemas que nos faltan, los referentes organizacionales, y cuando la cosa se pone brava porque la gente la pasa mal. Pero también, y eso está bueno, cuando les pueden robar un saludito franco o una sonrisa. Mientras pasan las imágenes y los tips anotados, CLC y Leto explican para quienes trabajan, cuál es el público objetivo, como vimos en clase, a quienes asisten, a quienes ayudan y a quienes convocan para mejorar un poco todo lo que el barrio y su gente viven. CLC se pone un poco serio y empieza a explicar a todas y todos los presentes, mientras mira a Leto para que lo rescate cuando se olvide de algo. Y ahí es que CLC empieza por comentar un posible perfil del público objetivo. Se trata de un actor comunitario barrial próximo a la organización, en términos de residencia, que vive y trabaja y se desarrolla en ese entorno. Se caracteriza por realizar tareas informales, como por ejemplo cuentapropismo y changas. La condición laboral de su tarea es precaria, informal y padece periodos de inactividad o desempleo. Los ingresos son escasos y las consecuencias sociales impactan desfavorablemente sobre su vida, su familia, sus amistades, la economía doméstica y las posibilidades reales y concretas de desarrollarse plenamente y contar con derechos básicos. Como actor comunitario, se sitúa mayormente entre los 20 y los 65 años, hombre, mujer y no binario, con escasa formación educativa, de oficios o profesional, pero con amplia experiencia en tácticas y modalidades de subsistencia. Entre otras, asiste a comedores y merenderos, en ocasiones pide en la calle, recibe ropa de organizaciones, de donantes privados, saca fiados en los despachos o comercios y se endeuda frecuentemente. En ocasiones puede jugar a las cartas por dinero y realizar pequeñas apuestas en quinielas clandestinas o oficiales. Se identifica como ama de casa, empleada doméstica, dependiente de un pequeño comercio barrial, changarín o busca vidas. La oferta cultural de que dispone es igualmente escasa y no cuenta con un abanico muy amplio de opciones más que el consumo televisivo, de redes sociales, las fiestas y reuniones comunitarias, las juntadas en espacios comunes del barrio o las prácticas deportivas en las que abunda el fútbol de potrero y en ocasiones otros juegos o deportes grupales. Luego de que LC describió el perfil, Letu intenta aportar una batería de herramientas que brinda la comunitaria, de esas bien de contención, de protección social, de ayuda, de asistencia, asesoría, capacitación, para mejorar las competencias laborales y sociales de estos perfiles. Con estas herramientas se podría ayudar a estos grupos a mejorar algunas oportunidades de trabajo, por ejemplo, para ayudarlos a armar un CV más formal, de los que se dejan en las bolsas de trabajo o en las oficinas de empleo o algunas cosas de computación como usar procesadores de texto o prendillas de cálculo o armar plantillas y diseños para hacer flyer o afiches o posteos por las redes sociales. También para filmar, por ejemplo, con el CELU o con una compu y unos programitas que puedan editar, hacer alguna edición doméstica que sirva para distintos fines y para otros usos, por ejemplo, sociales o laborales. Por ejemplo, recuerdan que buenas que están las huertas comunitarias, el reparto de mercaderías o esos libros de recetas tradicionales como los traía la abuela o, por ejemplo, las plantas medicinales para los remedios o algún tipo de consejo práctico para mantener espacios limpios y cuidados. Y entre los dos van intercambiando momentos de exposición y hablan de cosas interesantes para pensar la participación barrial. Y lo bueno que están las asambleas donde todos hablan y votan y deciden y por ahí cómo se juntan y conversan con la gente de la comisión vecinal y acuerdan mejoras en algunas calles, limpieza de pastizales o para pintar los juegos de la placita y otras cuestiones chiquitas pero que ayudan mucho al barrio. Después comentan cosas que está bueno saber para realizar gestiones y trámites, por ejemplo, en ANSES o para participar de programas y proyectos públicos, cómo saber si hay capacitaciones gratuitas o algunas informaciones interesantes para anotarse como beneficiarios de programas municipales o de desarrollo social de provincia. También, por ejemplo, para armar un listado de oficios, tareas y saberes, para tener a mano una bolsa de trabajo. Por ejemplo, si hay vecinos que quieren hacer arreglitos en la casa o tareas y si hay gente en el barrio que sabe a balinería, plumería o carpintería, cortar el pasto, enterarse y poder vincularlos. CLC mira a Letu con una mirada tipo código que ambos comprenden y hacen una pausa. Entonces, ahí surgen algunas preguntas y Letu va tomando nota y se da cuenta de que ya la gente está un poco cansada y propone ir cerrando. Y así es como, por obra y gracia de Letu, nos despedimos por el momento y nos reencontramos en el tercer video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!